A ver, a ver si la agarras de nuevo, dale, a ver si la agarras de nuevo, 1, 2, 3, bien, 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 bien Emilio, la otra vez la agarras lejos, varias veces la agarraste, vamos, 1, 2, 3, bien, viste como la agarraste, fenómeno, 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 vamos de nuevo, 1, 2, 3, bien, otra vez, pero que paso que no la agarraste, venía bien, venía bien, no la agarraste, tenés que estar atento, venga, ves, casi la agarras, casi, casi, tomá, pero hay que estar atento, vamos, 1, 2, 3, bien, Viste como la agarraste, fenómeno, fenómeno, vamos de nuevo.